Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a ver en esta ocasión un vídeo cortito de Excel, pero no por ello menos interesante, espero. Y es una comparativa entre la forma que teníamos para extraer valores únicos de una columna, de un rango de celdas, comparado con una nueva función de Excel que está pensada específicamente para eso. Y vamos a ver las ventajas que tiene la nueva función. Imaginaros que tenemos esta tabla que la he utilizado en otros vídeos, aquellos que siguen ese canal no tienen que resultar familiar. Es una tabla en la que da información de ventas de dos tipos de productos, cerveza y vino, diferentes ejercicios económicos, diferentes importes de venta. Lo comercializan cuatro vendedores, Carolina, Francisco, Elsa y Leonardo y en tres ciudades, Londres, Madrid y Nueva York. Entonces, imaginaros que yo quisiera hacer aquí una lista de validación de manera que en esta celda me dejara seleccionar únicamente valores que están comprendidos en la columna de producto y que en esta de aquí me dejara solamente seleccionar valores que están incluidos únicamente en la columna de vendedor. Para poder hacer eso, lo que se hace tradicionalmente, una de las formas de hacerlo es venir aquí, venimos a esta columna, le damos un control C, me vengo aquí abajo, botón derecho, pegado especial valores y con la columna de vendedor haría lo mismo. Selecciono todos los valores, me vengo aquí, botón derecho, pegar valores y aquí tengo los valores pegados reproducidos de la tabla inicial. Y aquí lo que voy a hacer ahora es elegir una opción que tenemos en Excel para decirle que quite duplicados. Para irme voy aquí a datos y dentro de herramienta de datos tengo aquí un icono, este de aquí, que me dice quitar duplicados. Lo selecciono, me sale una ventana y me pregunta que si quiero continuar con la selección actual o ampliar la selección. Esto me sale, ¿por qué? Porque reconoce que justo con la selección que yo he hecho, justo a la derecha hay datos también. Entonces me dice que si quiero ampliar la selección y me cogería las dos columnas, pero no es así, porque yo lo que quiero es extraer valores únicos de esta columna en la que tengo seleccionada. Entonces voy a decir continuar con la selección actual, quitar duplicados, aceptar y aquí está. ¿Vale? Esos son los valores únicos que hay en la columna de producto. Si me vengo aquí a vendedores, tendría que hacer el mismo proceso. Datos, quitar duplicados, continuar con la selección actual y aceptar. Muy bien, pues ya los tengo. Una vez que los tengo, me los voy a llevar aquí arriba a la tabla que tengo preparada y aquí los tengo. Si yo quisiera hacer una lista de validación basándome en los valores únicos que acabo de conseguir, me vendría aquí y lo mismo, me voy al menú de datos y dentro del menú de datos, validación de datos. Aquí en validación de datos, bueno, aquellos que no sepáis muy bien que consiste la validación de datos, tengo algún otro vídeo grabado en el que lo explico. La validación de datos, bueno, pues es para limitar el contenido que podemos introducir en una celda. ¿Vale? Por defecto, cualquier celda de Excel está abierto para poder introducir cualquier texto, valor, número, función. Pero podemos limitar y decir, pues mira, yo en esta celda quiero que únicamente me deje seleccionar valores que están competidos en la columna de producto. Bueno, pues para ello voy a hacer una lista de validación y la lista de validación va a ser esta de aquí. Voy a seleccionar todo esto por si hubiera algún nuevo producto que quisiera introducir, no tener que modificar la lista de validación. Le digo a aceptar. De manera que aquí ya me va a dejar elegir únicamente valores de esta lista. Si intento introducir cualquier otro valor, me va a dar un error. Y aquí en vendedor tendría que hacer lo mismo. Me vengo a datos, validación de datos, permitir valores de una lista y los valores que quiero que componga la lista son estos de aquí. Le digo a aceptar y ya lo tengo. ¿Vale? De manera que aquí únicamente voy a poder introducir estos valores y aquí abajo voy a poder introducir solamente estos valores. Muy bien. Esta es la forma tradicional que tenemos para extraer valores únicos. Vamos a ver la nueva forma. Si yo me vengo aquí, lo que puedo hacer es insertar una función que es la función de únicos. Abro paréntesis, me sale la ayuda de la función y como sabéis, dentro de la ayuda de la función hay diferentes elementos. Aquellos que estén entre corchetes significa que no son obligatorios, no son necesarios para que la función actúe correctamente. Entonces, en la función de únicos, lo único que me exige obligatoriamente introducir es la matriz. Es decir, me está diciendo, si quieres que te extraiga valores únicos, dime dónde quieres, de dónde quieres que te los extraiga. Entonces, yo aquí en producto voy a decir, pues mira, quiero que de toda esta columna de aquí, de todo este rango de celdas, me extraiga los valores únicos y ya los tengo. ¿Vale? Y aquí en vendedor haría lo mismo. Únicos, abro paréntesis, selecciono aquel rango de celdas que contiene todos los valores de los cuales quiero que me extraiga los valores únicos y aceptar. Fijaros qué rápido ha sido donde he tenido que hacer un copiar, pegar, extraer valores únicos, sino que únicamente con la función de únicos lo hago rápido. Y aquí abajo voy a hacer lo mismo. ¿Vale? Voy a hacer una lista de validación. Me vengo a datos, validación de datos, permitir valores de una lista y aquí le voy a decir cuál es el origen, ¿vale? Le voy a decir que quiero que el origen sea este de aquí y en vendedor voy a hacer exactamente lo mismo. Datos, validación de datos, valores de una lista y los valores que componen la lista son estos de aquí. Muy bien, de manera que aquí yo puedo introducir valores de una lista. Si intento introducir cualquier otro valor, me va a dar un error. Pero fijaros ahora qué interesante lo que vamos a hacer. Yo tengo aquí este conjunto de celdas. No lo tengo con formato de tabla. ¿Qué ocurriría si yo introdujese nuevos registros? ¿Vale? Porque de lo que se trata a la hora de utilizar Excel es que automaticemos procesos y que tengamos que hacer, repetir los menores pasos posibles. Entonces, ¿qué ocurre si yo introdujese aquí un nuevo registro? Vamos a introducirlo. Por ejemplo, SIDRA 2020, me invento las cifras de ventas, un nuevo vendedor y una nueva ciudad. ¿Qué ocurre? ¿Me lo va a reconocer aquí? No me lo reconoce aquí. No me lo ha reconocido aquí. No me lo ha reconocido aquí y no me lo ha reconocido aquí. Aquí me tenía que haber incluido SIDRA, SIDRA y aquí me tenía que haber incluido Silvia y Silvia. Y no ha sido así. Como no me lo ha incluido en estas celdas que son las que alimentan la validación de datos, en mi validación de datos tampoco me la he incorporado. Y aquí tampoco me la he incorporado. ¿Cómo podríamos hacer para automatizar todo esto? Y cada vez que introduzcamos un nuevo registro, tendré que venir aquí, volver otra vez a extraer los valores únicos, modificar mi lista de validación. Bueno, pues eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo tengo aquí mi rango de celdas. Lo que voy a hacer va a ser convertirlo en tabla. Para convertirlo en tabla, me sitúo dentro del rango de celdas. No hay ninguna línea vacía ni ninguna columna vacía. Por lo tanto, me lo va a considerar todo como un conjunto. Le digo Control-T. Le digo que los datos tienen encabezados. Le digo Aceptar. Y me la ha convertido en tabla. Una vez que me la ha convertido en tabla, voy a volver a repetir el proceso. Voy a introducir aquí un nuevo registro. Y vamos a ver qué ocurre con la forma antigua que teníamos para extraer duplicados y con la forma nueva que tenemos con la función de únicos. Extrae, por ejemplo, introduzco Sidra 2020. Me invento la cifra de ventas. Introduzco un nuevo vendedor. Introduzco una nueva ciudad. ¿Qué ocurre? Fijaros, aquí no me lo ha reconocido, pero aquí sí que me lo ha reconocido. ¿Os dais cuenta? Es decir, la función de únicos, al tenerlo reconocido como tabla, sí que me lo incluye. Y al incluírmelo aquí en las celdas que yo he tenido en cuenta a hora de crear mi lista de validación, si me voy a mi lista de validación, también me lo tiene incorporado. Y aquí me tiene también reconocido Silvia. Sin embargo, aquí en el método tradicional no me lo ha considerado. Por lo tanto, fijaros en la cantidad de tiempo que nos podemos ahorrar si trabajáis con base de datos y necesitáis trabajar con listas de validación y con extraer valores únicos. Bueno, pues esta es una nueva función de Excel. Como veis, cada vez lo van automatizando más y nos van ayudando a ganar tiempo y a trabajar de forma más fácil con Excel. Pues nada más. Espero que os haya resultado de utilidad. Si es así, os agradecería que le dieras un like y espero veros por aquí en el próximo vídeo. Buen día.